Un minuto, un poquito, un poco de agua, todo según plan, ahora pasando por la colchona, vamos a parar el sable. Llegó el gran día, son las 6 y 24 de la mañana, así que vamos a ir poquito a poco. Incorporándonos, bajamos al desayuno y a ir preparándonos. Ya estamos listos, dorsal puesto, ropa de carrera, alfafly, vamos a ello. Pues a divertirse hoy, vamos a dejar en el guardarropas la bolsita, cositas para después de la maratón y a la línea de salida. A por ello. Ambientazo, una guardarropas la bolsa, 317, y vamos a la línea de salida. La línea de salida, esperemos llegar en unas 3 horitas, o unos segundos. 3 minutos y aguantamos. ¡Vamos! 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 Aceleraré la velocidad, son como 6 minutos, pero a velocidad rápida pasarán en unos segundos, porque quiero mostrar una cosa. Primero, esto es un error, pensaba que había cortado la grabación, solo quería haber grabado el cruce con los élites, pero ahora veremos una cosa que me hizo dudar en su momento. Por eso, vemos ahí en pantalla que el GPS no es 100% fiable, en el kilómetro 24 marca 3.32 porque pasamos por un túnel. Entonces, pues bueno, te puedes fiar de la tecnología lo justo. Y lo que me hizo dudar es que las liebres de las 3 horas que me iban con la banderita, iban bastante por delante. Ahora las veremos pasar en dirección contraria, y a nosotros, que en teoría íbamos a 4.10, 4.15, o sea, por debajo de las 3 horas, nos quedaba bastante para dar la vuelta en la rotonda del final de esta avenida. Y ahora, veremos en pantalla, las vamos a cruzar de vuelta, aquí nos lentizo un poco a tiempo normal, ahí van, de vuelta ya, y a nosotros nos queda como 200-300 metros de ida y otros tantos de vueltas, unos 400 metros o 500 de desventaja sobre la liebre. Eso me hizo dudar un pelín, pero bueno, yo pensaba que iba con el ritmo correcto, por lo que no mire pulsaciones, iba por feeling, pero los parciales del reloj me marcaban eso, lo consultaba con los compañeros, y hice mi carrera. Y ahora veremos un habituallamiento, que es otra cosa importante a resultar en la carrera, por lo que me ocurrió. ¡Cuidado! Pues ahí hemos visto uno de los habituallamientos, había con vasos, había también habituallamientos con botellas y Powerade, pero lo que no sé si se ha podido apreciar es que no solo bebía, sino que me echaba un pelín de agua por la nuca y por encima de la cabeza, y eso, unido al fuerte viento, hizo que en el kilómetro 24, justo después de uno de los habituallamientos, me rasgase el viento la parte superior del dorsal, la parte superior derecha, así que tuve que correr a partir de entonces con una mano sujetando el dorsal y con la otra abrasión normal. ¿Por qué? Aquí veremos en un gráfico, que son estadísticas del pod de Strip que llevo, como a partir del kilómetro 24 hay ráfagas que hacen que tenga que poner hasta un 11% adicional de potencia y entre un 2 y un 4% en la segunda parte de la maratón. Hubo un viento bastante fuerte y eso se notó. De hecho, luego lo comenté a la llegada con otros corredores que había afectado a mucha gente y se hizo dura esa segunda parte por el viento. De temperatura, bien, no llegó a las 19 grados que había de predicción, pero sí 15-16, pero bueno, como se corre a un ritmo alto, pues un poquito de agua siempre viene bien. Pero, claro, unido al viento, pues hizo que rasgase el dorsal. Y eso fue una de las cosas que no salieron acorde al plan. Obviamente, en un maratón es tan largo que pueden surgir imprevistos de este tipo. Y luego, una pena que no grabé las partes de la carrera que creía estar grabando. Por ejemplo, en Anoeta, que me hacía ilusión por el Estadio de la Real Sociedad. O en la segunda parte de la maratón, en ciertos puntos kilométricos donde fui cantando los tiempos por los que pasaba. Los pongo ahora en pantalla. Pero son cosas que pasan y aprenderé para la próxima a asegurarme que está parada la cámara cuando tiene que estar y así no quedarme sin batería y poder compartir con vosotros la imagen de la carrera completa. Ahora vamos a ver la llegada a Meta con la grabación de la propia carrera. Maratón de San Sebastián acabada y hemos cumplido objetivo. Dos horas, cincuenta y siete minutos y cincuenta y ocho segundos. Hemos bajado de las tres. Así que Boston, allá vamos. Pues eso. ¿Qué más se puede pedir? Objetivo cumplido. Dos horas, cincuenta y siete minutos y cincuenta y seis segundos. El tiempo neto. Tiempo oficial desde salida dos cincuenta y ocho treinta. Pero salí, ya he dicho, en el segundo cajón detrás de los élites y en el cajón de debajo de tres horas. Y súper, súper contento. Al final acabé en posición doscientos cuarenta en total y dentro de mi categoría la posición ciento cinco. Así que no puedo estar más contento, superando todas las expectativas. Y con ese tiempo yo creo que hay margen más que suficiente para ir a Boston en 2024. Así que un sueño mucho más cerca. ¿Qué cosas salieron súper bien? Pues yo creo que la nutrición. Me tomé cinco geles durante la carrera más un gel treinta minutos antes de salir. No toqué el muro en ningún momento. De hecho, lo que salió súper bien es que la última parte de la carrera y eso que había más viento y se acumulaban los kilómetros, pues fui adelantando a corredores. Me encontré a partir del kilómetro, no sé, treinta y cuatro, treinta y cinco, que iba muy bien aeróbicamente, no notaba por sensaciones, porque no miré, creo que miré una o dos veces en toda la carrera las pulsaciones. Fui por esfuerzo, no llevé mi banda, solo el reloj y fui todo el rato controlando ritmo y lo que notaba por sensación es que todavía podía apretar un poquito más. Así que aunque todavía estaba en tiempo de bajar de las tres horas, subí un pelín el ritmo, nada descabillado, pero fui cogiendo a gente. Y de hecho, ahí podemos ver en pantalla cómo fui pasando a gente y en la media iba en la posición cuatrocientos treinta y dos, hasta ahí no bastante estable, entre la cuatrocientos cuarenta y siete kilómetro cinco, cuatrocientos treinta y dos, una variación muy grande, pero luego cuatrocientos trece ya en el veinticinco, trescientos noventa y tres en el treinta, trescientos sesenta y uno en el treinta y cinco, y del treinta y cinco a línea de meta, adelanté a ciento veintiún corredores para llegar en la posición doscientos cuarenta. Ahí se nota que la maratón es muy, muy exigente, que los kilómetros se hacen duros. Al principio puedes ir demasiado alegre sin darte cuenta de que realmente tu cuerpo está sufriendo y llega un momento que lo pagas. Pero yo regulé bastante bien y pude ir incrementando el ritmo ligeramente poco a poco y ya los últimos dos kilómetros lo di todo. Todo lo que tenía absolutamente, pero súper, súper contento. Llegué a la línea de meta, pasé a la liebre de los tres horas, que realmente ellos llegaron en dos cincuenta y ocho treinta, pasé unos metros por delante y de hecho luego hubo compañeros que se quejaron que los reventaron y perdieron las tres horas porque fueron un minuto y medio posiblemente por encima de sus posibilidades y de entreno. Pero yo, súper contento con el tiempo, no puedo pedir más. Tres horas, las hemos bajado, creo que es margen suficiente para clasificarnos para agosto en 2024. El entrenamiento mereció la pena y ha dado sus frutos el día de carrera. Y nada, después de conseguir la medalla, grabar el tiempo, me fui al guardarropa donde había una sorpresita. Aquí tenemos la escuela de masajistas y pasaremos por el taller a darnos diez minutos de masajeros de compra. Y eso es todo en este vídeo. Veis mi cara de felicidad y como no, toco celebrarlo con una buena chuleta, con un filetón y luego viaje de vuelta a Madrid por la tarde y nada, si os ha gustado el vídeo, como siempre, pedid que os suscribáis al canal. Si no lo habéis hecho, le deis a un like. Si os ha gustado, lo compartáis con vuestros amigos y nos vemos en la próxima que iré desvelando los próximos retos. Pero mientras tanto, un par de semanitas de descanso y luego volveremos con más fuerza en 2023. Hasta la próxima.